Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí en una nueva partidita de GTA 5 Legends Estamos en una partida de muerte y estamos en un... ¿Cómo se llama esto? Estamos en una pirámide, no me sale el nombre, tenemos ahí arriba unos pinchos Que tampoco me acuerdo de cómo se llaman, estos son unas... ¡No me sale el nombre! ¡Madre mía, me van a matar, me van a matar, me van a tirar de todo! A ver, mis compañeros, ¿dónde están, tío? O sea, me podrían... ¡Mire, mire, mire! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Subo ahora! ¡Subo ahora! Este es de los míos... No, no, porque le he pegado, espérate, espérate... O sea, ¿habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? Es imposible que te hayan matado de tal calibre tan rápido, no puede ser imposible, chaval Pero bueno, vamos a volver a intentar subir aquí Vamos a subir... Cactus, Cactus, se llama Cactus, tío, no me sale el nombre Vale, a ver, tenemos que subir aquí, tenemos que ganar esta partida, esta pirámide... ¿Cómo? ¿Cómo? Está subiendo ese tío ahí, espérate, estos son enemigos Enemigos, me van a matar y... Pero si me están dando sin darme, ¿cómo puede ser? Esto no es imposible Tío, tienen hacks o algo en Play 4, que... ¡Madre mía! Vale, a ver, esto, esto, esto de aquí abajo creo que tiene truco Porque aquí hay algo importante No hay nada, no hay nada, pero hay que matar A ver si los de mi equipo matan algo, porque madre mía, chaval Tengo uno detrás, tengo uno detrás A ver si le doy a este Vale, se ha caído, seguro que me ha dado un puñetazo No, se ha caído, se ha caído de verdad ¡Eh, eh, que me caigo! Vale, vale, hay que ir uno, hay que ir uno A ver si le doy Vale, vale, está corriendo, está corriendo, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ven aquí, compañero, ven aquí, no te pierdas No, no te vayas Me estás haciendo la 13-14, ¿me estás haciendo la 13-14, en serio, tío? ¡Me cago en todo! Venga, venga, que me dan con lag, tío O sea, prefiero irme de aquí ¡Eh, Dios! ¡Dios, chaval! ¿A dónde vas? Espérate, me estás haciendo la 13-14, tío En serio, de verdad ¡Eh, pero! ¿Qué estás haciendo, Makima? ¡Dale un golpe! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Toma ya! ¡Que he salido hacia abajo! ¡Sale hacia abajo, madre mía! Vale, 7-9, 7-9 ¿Se puede remontar la cosa? ¿Aquí hay uno? Madre mía, es que hay un lag, en serio, ¿eh? Mirad qué bonita la luna La luz aquí, todo iluminado Es bonito, realmente es bonito, me gusta, me gusta Vamos a ir arriba de la pirámide Me llaman el faraón, ¿sabes? Y voy a ganar aquí arriba Tenemos que aguantar en la pirámide arriba del chato Con mucho cuidado Porque aquí hay gente, ¿eh? Madre mía, han cogido testosterona, hay que tener muchísimo cuidado Y este... ¡Toma! Ven aquí, ven aquí, compañero, ven, ven, ven Ah, no, te voy a unir, tú si has muerto solo Bien, perfecto Vale, hay que tener muchísimo cuidado porque hay gente que tiene testosterona Y puede morir, como este Vale, vale, me van a dar, me van a dar No, 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 no Tener cuidado, tener cuidado, aquí hay uno Aquí hay uno Muero, muero, pero mátalo Remátalo Madre mía, chaval Madre mía, yo no sé ni quién es de los míos Ni quién es de los contrincantes, chaval Vale, hay que subir Creo que la partida de muerte se desarrolla aquí Justamente aquí arriba, en la partida En la... ¡No, no, no! Déjame subir, déjame subir ¡Que me deje subir! ¡Hasta luego! Vale, cuidado, cuidado porque este enemigo Adiós, chaval Venga, subo y bajo Pero si me dan sin... Sin darme ¿Cómo me matan así? No puede ser Es imposible ¿Cómo me pueden matar así? Madre mía Bueno, a ver, seguimos subiendo Con muchísimo cuidado Tenemos que tener... Es que tienen un lag increíble Entonces me dan un golpe Y se ha quedado hasta abajo En plan escalera, ¿sabes? Madre mía Mira este, mira este Me están esperando aquí en plan Venga, venga ¿Sabes qué? No tengo nada más Pero podría ponerme esto Vale, vale Ahora 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 es el momento Ahora es el momento Dale, dale, dale Ahora No le doy a nadie, tío O sea, se han quedado aquí solísimos, chaval Para ver si... Tienen que subir ¿Por qué se suicidan, tío? Eso hace que nos reste puntos Madre mía, chaval Esto lo veo un poco acabado, ¿eh? Suben por aquí Suben por aquí Suben por aquí Sube, sube Que te ayudo, compañero Venga, hasta luego Madre mía Vale, vale Aquí hay uno Aquí hay uno ¿Qué he cogido, tío? ¿En serio? Pues toma, para atrás Y toma, para ti también Venga Y para aquí hay más Toma, campeón ¡Ay, que le he dado! ¡Le he dado! ¡Toma! ¡Hola, chaval! Se están quemando los dos ¡Que se queman! Dios, me han contagiado el fuego Madre mía, chaval ¡Cómo mola! Bueno, pues la cosa es que se están suicidando Y es difícil así Por lo menos conseguir puntos Y ganar Creo que me ha tocado el equipo de los pros Me ha tocado el equipo de los manquetes Hay algunos que no ¡Eh, que me quemo! ¡Madre mía! ¡Fuego! ¡Le he pagado a los bomberos! Vale, vale Aquí hay pelea Aquí hay pelea Toma Y toma Vale, perfecto De momento vamos Nos falta 20 10 10 para ganar Aquí hay uno ¿Dónde? No, no No hay nadie No hay nadie Tranquilos, compañeros Que somos todos del mismo equipo Tranquilos, ¿eh? Hay uno por aquí que está subiendo A ver Dios, si aparece de repente ¡No puede ser! ¿Pero cómo es esto, tío? ¿En serio? Yo flipo No me lo creo Vale, a ver Hay que subir otra vez Con muchísimo cuidado Este es enemigo Este es enemigo No, este es aliado Este es aliado El aliado Vale, lo tenemos aquí, ¿eh? Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Y... ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Eh, que le estoy dando! ¡Le he dado a los dos! ¡Se marca uno doble! ¡Uno doble, chaval! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Por lo mejor he matado Por lo menos lo he matado Hay que subir arriba Hay que subir arriba de la pirámide Y ganar Hay que ganar esta partida Con cuidado Vale Es que nos sacan de ventaja Diez bajas Y hay uno que está reventando muchísimo ahí arriba Y... No sé cómo matarlo Hay que tener cuidado ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Cuidado! Toma, una doble, una doble, una doble Madre mía, ¿tú qué me quieres dar? Venga, dame, dame Toma Pero si no le doy Si no le doy ¿Cómo me matan? No me lo creo, tío Me sacan once bajas de ventaja ¿Podremos ganar esta partida? Lo veremos en el próximo capítulo Lo veremos en el próximo capítulo Madre mía, chaval Hay que subir por aquí Con cuidado Vamos Vale, testosterona para el equipo Uno por aquí Que se va Y este es enemigo No, no, no Aliado, aliado Tenemos uno aquí Que... Es uno de los mejores combatientes ¡Vamos! ¡Toma! Ven aquí, ven Se ha muerto solo Madre mía Aquí hay otro, aquí hay otro Aquí hay otro ¡Hola, hola, hola! Casi mejor que me voy ¡Hasta luego, hasta luego, hasta luego! ¡Me voy, me voy! ¡No! Que me matan, tío Madre mía ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Toma! ¡Toma! ¡Que te quemo! ¿Lo he matado? ¿He matado a alguien, por lo menos? Nada, oye Que seguimos con la ventaja de 10 bajas por aquí Se vuelven a suicidar Nos quitan una baja Tío, pero No paran de suicidarse, tío Es que... Bueno, pues nada Seguiremos intentando Quedar primeros Con un suicida En el equipo Contrario Intentando seguir subiendo posiciones Pero me parece a mí que no Esto es difícil, ¿eh? Esto es muy difícil El que se estén suicidando Cada dos por tres Pues nos quita bajas, tío Ahora tenemos 10 de ventaja Y en realidad Podríamos ganar Podríamos ganar Vamos a ver ¿Quién es el enemigo? Este, este ¡Hola, hola, 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 hola! Chaval, que nos tiran Con telemonotón Aquí hay uno Súper bugueado Pero con lag increíble ¿Estáis viendo que está en el aire? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace, tío? No le puedo dar Míralos, míralos 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 Es imposible El lag y el suicida O sea, esto es para hacer una película En serio ¡Madre mía! Dale, seguimos subiendo A ver si podemos 2 minutos 50 segundos Hacer 10 bajas Y está amaneciendo y todo Madre mía Qué épico todo Mira este, mira este, mira este Toma Compañero Venga, para abajo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego No, hasta luego yo Venga, hasta luego Maki Man a la brasa Maki Man cocinado a la brasa Encima de otra persona Bocadillo de Maki Man ¿Queréis alguien? Está rico, eh Cuidado, cuidado aquí Tenemos a uno Que, venga Se dan entre ellos Que hace mejor que me voy Seguimos subiendo por aquí Este es de los míos, creo No lo sé La cosa es que Como vemos tantos puntitos En el minio Como que no sabemos Quién y quién Se acaban de caer cuatro aquí Venga, yo también Venga, hasta luego Venga, madre mía, chaval Menudo lag que lleva ese pavo, tío O sea, ese no tiene ni idea de jugar Pero pega unos golpes Que te da cuatro a la vez ¿Sabes? ¿Cuánto, cuánta faja lleva? Lleva 17 bajas Que de una te matas, ¿sabes? Flipo, chaval O sea, flipo Vale, vale Hay que matar al lag Al lag, señor lag Yo, tío, me he metido en el medio Me van a matar Me han matado Madre mía, chaval Otra vez el señor lag Te da un golpe y te mata, tío O sea Qué asco, tío Vale, está amaneciendo Está amaneciendo De repente Está amaneciendo Vale, seguimos subiendo Hay aquí una trifulca A ver si me pongo en el medio Encima de todo Y saco bajas por aquí ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! He matado a tres de golpe De repente Me pongo Me pongo primero Vale, vale Esa es buena, compañero Esa es muy buena Pero mejor que te quites La primera persona Madre mía, chaval ¿De dónde están? Por aquí, por aquí, por aquí Toma, compañero Quémate ¡Eh! Que me caigo, chaval Madre mía Hay uno que se está ardiendo ahí Madre mía Me he sacado Tres bajas de repente Así, sin más Vale, aquí Aquí, que me marco Una buena Una buena otra vez Toma No, este es el No, 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 no Madre mía, chaval Sí, se la esquivo Se la esquivo Pero no, me mata igualmente Vale, chicos Pues me voy a tirar igualmente Como antes Como la última vez Espérate que este es enemigo ¡Enemigo! No, no es enemigo ¿Y por qué le doy un golpe entonces? O sea Se queda agudado Bueno, chicos Está clarísimo Que por mucho que intentemos En 30 segundos No vamos a conseguir 6 bajas Igualmente Me voy a tirar aquí Sin más Mira, mira, mira Mira qué bonito Para la miniatura Espérate, me voy a subir un poquito Hasta aquí ¿Y si me puedo subir aquí? ¿Podré subir aquí? Con cuidado Que me van a matar ¡Oh! No, no he podido subirme Madre mía Bueno, pues nada, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Yo me despido aquí Volando como Tengo una mano amorfa Madre mía Bueno, chicos Lo dicho Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado y queréis más Ya sabéis Like, favorito Suscribidos si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós Y... Makiman Picadillo ¡Suscríbete!